No me acostumbraste, Katie, a todas esas cosas, Jane, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud Mi corazón, yo no concebía, oh Katie, como se quería, Jane, en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?